¿Cuántas veces no hemos estado mezclando un track? Y queremos subir o bajar varios volúmenes del mixer a la vez, y de forma paralela. Comenzamos a trastear con porcentajes, o simplemente con cálculos lógicos o materiales. Intentando que los volúmenes queden regulados, así sea de forma similar. ¿Quieres una solución? Pues quédate, y el de hoy aprenderás sobre el ajuste de Multifader. En la versión número 11 de FL Studio esto de forma nativa no era posible. Solo con un plugin llamado GravePaint se podía lograr. Pero pues nada, el equipo de ImageLine ha pillado esto, y lo ha habilitado en el modo Multitouch, con el cual podrías ajustar múltiplemente volúmenes. Como podemos ver en su video de lanzamiento de la versión número 12. Yo imaginaba que esta funcionalidad solo estaba disponible para dispositivos táctiles, obviamente. Y pues no, solo basta con mantener presionado Control, y seleccionar los volúmenes a regular. Sabremos que están seleccionados porque el fader se torna color verde. Y listo, podremos ajustar múltiplemente volúmenes. Basta de haber logrado una buena mezcla y luego estropearla. Por acá arriba estará apareciendo una tarjeta. Me gustaría que me comentaras si ya conocías esta funcionalidad, o yo era el único inútil que no la conocía. Ok, no. Si te fue útil este video, ¿por qué no lo puedes hacer para otro? Comparte el video. Y pues nada, si pagan su internet nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.